La exposición establecida en los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, el artículo 396, letra B y C de la ley 136, letra B, en perjuicio del menor de edad inicial de JDO y en consecuencia, representado por su madre, en consecuencia lo condena a una sanción de 15 años de reclusión mayor a ser cumplido en el Centro de Pobrección y Rehabilitación Vista del Valle, el pago de las costas penales del proceso, también lo condena a una multa de 200 mil pesos en efectivo en favor del Estado Dominicano. Tercero, segundo, por mayoría de votos mantiene la medida de coerción que pese en relación al imputado, es decir, que se va a mantener con la medida que hasta ahora ha permanecido en el juicio con el voto disidente de la magistrada Nilsa, ¿cuánto acoge la querella presentada y en ese sentido en la cual se ha adherido a la acusación del Ministerio? No, nunca he cometido nada que no sea luchar por mi pueblo y hacer el bien, hay gente que se prestan a componenda para buscar recursos, nosotros trabajamos con honestidad honradez, con una comida de trabajo, tengo más de 30 años trabajando, la gente quiere apropiarse de los recursos ajenos, haciendo transgumería, haciendo cosas extrañas, la delincuencia tiene varias vertientes, unos se dedican a robar para solas, unos se dedican a atracar, a matar gente, otros se dedican a hacer componenda para meter gente seria, porque hay gente aquí que son reincidentes en eso, acusando gente seria para quitarle dinero, son reincidentes en esta vaina, nosotros no retenemos a nadie, porque lo que hemos hecho es bien aquí, el CURN fue nuestra conquista, el Liceo de CURN fue nuestra conquista, mi mamá es fundadora de Bellas Artes y está postrada allí, trabajó más de 30 años, 40 años en Bellas Artes, buscándose la comida para nosotros, y aquí hay gente que es en los cuartos suave, que es en los cuartos, buscarse en los cuartos de una forma que no es apropiada, y mientras tanto hay vida de la causa, hay vida de la libertad. Claro, nosotros lo primero que queremos decir es que somos respetuosos de las decisiones de los jueces, sin embargo eso no significa reconocer que hay una sentencia que no se ajusta al derecho, porque indudablemente que el Ministerio Público no pudo probar la acusación que presentó y en el momento oportuno, luego que se nos notifique la sentencia, pues estaremos trabajando en los recursos de apelación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.